En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de la mancha, de la mancha no, de la cancha. Vamos enseguida con el vídeo, pero tengo que aprovechar que ahora tenemos un parón por delante para planificar que estamos ya en octubre y que hay que planificar también, no solo nuestro fichaje fantasy, también nuestros regalos, nuestras cartas a Papá Noel y a los Reyes, nuestros caprichos que también nos lo merecemos. Entonces, una cosa que no va a fallar, porque el fútbol le gusta a todo el mundo y aquí tenéis la mejor página, futbolufo.com, de réplicas de camisetas. Sí, son réplicas, pero son de total confianza. Ahí veis todo mi catálogo que durante el tiempo estoy cada vez ampliando más, ya casi no me caben, pero creo que tengo casi todos los equipos de primera, de muchas selecciones, también de equipos Champions y camisetas como esta, retro, que a mí me encantan, la del Barça de su época gloriosa de principio de los 90, bueno, gloriosa entre comillas, pero sí que me gusta mucho esta época del Barça de capa, esta camiseta, la verdad que me gusta mucho y os invito a que miréis el catálogo de futbolufo.com y sobre todo que utilicéis mi código de descuento personal, DQTLC. Podéis siempre estar atento a las ofertas vigentes que tenéis, que las voy detallando y actualizando en las descripciones de los vídeos y así podéis aprovechar y hacer un pedido grande para toda la familia, para los grandes, para los menos grandes, para los peques y además llevaros un descuento importante y de paso pues me echéis una manilla a mí porque ya sabéis que tengo una colaboración con Futbolufo y de la que estoy muy satisfecho. Ya sabéis, este es vuestro sitio, futbolufo.com y ahora sí, vamos con el vídeo. Venga, vamos, vamos hay mucho que hablar o intentar que sea la intro lo más breve posible, ya sabéis lo que toca, resaca fantasy, previo a un parón de selecciones, es decir, más importante que nunca. Jornada 9, nos has dejado mucho que debatir, muchos nombres propios y hoy la chuleta, más importante que nunca. Aquí lo tenemos, jornada 9, todos los escuditos ya en fila, preparados para rellenar las columnas y hablar de nombres propios y de cada equipo, la chuleta de Don Quijote y jornada 9. Empezamos por el partido del viernes, felicidades a todos aquellos que se lo tragaron entero del 1 al 90 porque la verdad que tiene mérito, porque fue uno de los partidos yo creo más sosos, sin área, sin ritmo y al final dos equipos conformistas que lo que quisieron es puntuar de la mejor manera posible irse al parón al menos sumando y posicionados, aunque el Valencia sigue en posición delicada, el Leganés también está, aunque fuera de descenso, pero con una racha sin ganar que cada vez se alarga más. Dos equipos que quisieron priorizar el aspecto defensivo, entonces los análisis previos basados en posibles porterías de acero la verdad que fueron bastante bien. Obviamente a nivel ofensivo es difícil rascar algo a nivel individual, porque los Haller no están respondiendo, tampoco le están alimentando de valores, quizá pedirle a un delantero, tanto a él como a Miguel de la Fuente, que hagan números con tan poca producción ofensiva es injusto, pero también es verdad que son delanteros de primera división, algo más de lo que están haciendo deberían hacer. Entonces prácticamente es sencillo, y luego Valencia será lo mismo, vamos a vender, vamos a limpiar plantilla con jugadores ofensivos, aunque siempre hay excepciones, y vamos a intentar quedarnos o priorizar compras en el aspecto defensivo, porque estos dos equipos, ahora vamos a hablar de Leganés, son fiables. La alineación de Borja Jiménez, lo que siempre decimos, esta vez subimos 11, pero es un terrorista fantasy, Borja Jiménez, siento utilizar adjetivos tan gruesos, pero es que me nace. Es un entrenador que no te da ningún tipo de información, juega al despiste, con lo cual siempre estamos ahí a pénsas de comernos algún rosco, esta semana nos hubiéramos comido el de Nastasi, nos hubiéramos comido el de Tapia, si es que este partido no abre jornada. Y así puede seguir siendo, no sabíamos cómo estaba Cisse, no sabíamos cómo estaba Neyu, los dos titulares. Un jugador que podemos comprar, más allá de que puntuó regular, porque también estaba volviendo de lesión, tuvo minutos limitados, es Neyu. Neyu, cuando se lesionó, estaba ya alcanzando un nivel óptimo de primera división, siendo un jugador que en este equipo yo creo que es indispensable en cuanto a rol. Entonces, ahora aprovechando este balón para ponerse a tono, tras estos 15 días, creo que será un jugador importante que volverá a rendir por encima de su precio, y más con la caída que ha tenido. Yo creo que sería la apuesta prioritaria del Leganés, aunque hay otros que están funcionando bien, obviamente, a nivel defensivo, tengo que mantener a Jorge Sainz. Lo de mantener es un poco ocasional, porque si Nastasi hubiera estado disponible, no sé qué hubiera pasado. Entonces, el debate sigue estando ahí. O sea, sigue siendo una posición donde todavía hay un duelo por dilucidar. Si Sainz o si Nastasi, no sé quién de los dos, es el que va a salir vencedor, entonces los dos podemos más o menos mantenerlos, pero también es verdad que en cualquier jornada no podemos alinearlos tranquilamente. Ahora le viene al Leganés un partido contra el Atlético de Madrid, después del parón posiblemente vuelva a defensa de 5, pero las compras que hagamos para el parón con el Leganés, que no sean con vistas a alinear en el Metropolitano. El Leganés es un equipo que ya durante el próximo tramo será útil en algún momento, pero no de inicio. Entonces vamos a hacer compras para nuestro fondo de armario, compras baratas, no hay grandes desembolsos que hacer en este equipo y sí podemos aprovechar para soltar las tres en el caso de Haller. Le hemos dado yo creo ya suficientes partidos y no discarto, no digo que este jugador en algún momento se entone y tenga una buena racha, pero el Leganés en lo que hemos visto son ya nueve jornadas, es una muestra yo creo importante como para hacer valoraciones, no es un equipo que va a maximizar a sus delanteros. Entonces no quiero los delanteros del Leganés porque en cifras no van a rendir y en cuanto a puntuación tampoco porque apenas le llegan balones y cuando le llegan es en posiciones donde tienen más que perder a ganar. En cuanto a Choyos, no me gusta este jugador, tampoco me gusta cómo puntúa, pero es verdad que su última puntuación fue buena. En cadena dos titularidades seguidas y con él el equipo más o menos apuntó a los dos partidos, Altimira, que con Borja Jiménez no me da ninguna garantía, pero es un jugador que es defensa, está jugando en zonas más adelantadas, que tiene esa polivalencia quizá va a seguir teniendo protagonismo, ya digo, no es un fichaje con vistas a alinear, al final la columna verde es para Choyos que están un poquito ganándose un rol, que pueden sernos útiles de alguna manera, pero no en los que tengamos que hacer grandes desembolsos. El Valencia más de lo mismo, sí que es verdad que hay algunas diferencias con el Leganés porque el Leganés no es una tónica de toda la temporada, pero el Valencia sí que es verdad que ha decidido Baraja, tengo que o taparme por un lado o taparme por otro. No es un equipo como el año pasado que arriba más o menos tenía cierto oportunismo, en las pocas ocasiones que creaba tenía jugadores como Hugo Duro con buenos registros y defensivamente era un equipo fiable. Este año el Valencia ni una cosa ni otra, ni en un área ni en otra. Entonces Baraja ha dicho, para mí inteligentemente, vamos a blindarnos. Este año tenemos que ponernos monos de trabajo al máximo, hay que salvar la temporada y salvar la categoría como sea y vamos a hacerlo primero bloque defensivo, fortaleciéndolo con cambio de sistema. Luego ya durante la temporada, cuando no seas un coladero atrás, cuando más o menos en todos los partidos te acerques a competir, no encajes gol tras gol en cada jornada, ya podrás intentar planteamientos más ofensivos y más ambiciosos. Pero yo creo que es inteligente a todo el punto. De hecho, creo que si nos extraemos de ese lanzamiento al poste de Óscar en el último minuto, el que más cerca estuvo de ganar el partido, creo que fue el Valencia. Entonces ahora priorizaría bloque defensivo. Os traeré vídeo de calendario. El calendario de Valencia, sobre todo a corto plazo, no es malo. El Valencia ya se ha enfrentado a casi todos los equipos más complicados. Entonces, es un equipo que imagino que esta probatura de Baraja, que le ha ido bien con portería cero, la mantendrá. Con los tres centrales, los dos carrilos serán los que vayan cambiando. A lo mejor un partido en casa. El próximo creo que es contra Las Palmas. Utiliza carrileros más ofensivos. En casa vuelve a utilizar a los Thierry Correia y Fulquier. Un perfil más ofensivo, más defensivo de piezas. Entonces, básicamente por ahí podemos ir jugando. Pero yo creo que comprar defensas. Mosquera, los Yares como Chollo, que lo tenéis ahí en la columna verde, porque creo que ahora va a volver a tener opción de participar. Tárraga, que sigue estando muy asequible. Thierry Correia. Son jugadores que calidad-precio del Valencia creo que pueden mejorar un poquito sus prestaciones. Y el bloque defensivo yo, a bajo precio, intentaría ficharlo en este parón. Mantendría a Diego López. Era una venta de manual. Cuando yo vi la alineación dije, ostras, por mal que viene este jugador. Y suplente, venta clarísima. Pero es que luego fue el mejor. Es que me dan ganas de mantenerlo viendo el calendario del Valencia. A ver, es un mantener que tendría realmente un asterisco. No es un mantener a ultranza. No es un mantener sí o sí. Si necesitas cash, puedes vender perfectamente a Diego López. Yo, es un mantener más por sensaciones que por dinámica. Al final hizo 5 puntos y es verdad que para la poca muestra de minutos está muy bien. Pero yo creo que, al menos, le vino bien ese toque de atención. Entonces volveremos a ver una buena versión. Quizá le viene bien este nuevo sistema porque ya no está tan encosetado en una posición. Puede partir desde zonas de banda, irse hacia el centro, sorprender. Tiene buena velocidad, tiene buena llegada, tiene buen colmillo. No es un mantener clarísimo, pero del Valencia, sobre todo de zona ofensiva, es el que a mí más me apetecería seguir viendo con este nuevo sistema. Al que sí vendría es a Javi Guerra, porque al final es un jugador que viene de cero minutos, viene de hacer un rosco. Y yo ya soy un jugador que no esperaría. No esperaría que puede tener sus ciertos tramos buenos. Pero si al final le arresta una pieza de ataque para sumar a una pieza de defensa, alguien se tiene que caer. Ya sea de la creación o ya sea de la definición. Y Javi Guerra, que ya de por sí siempre era una duda de si es titular o no, pues ahora con más motivo. Igual que Javi Guerra puedo meter los Almeida, los Barrenechea, pues jugadores que ahora mismo van a tener todavía más difícil tener plaza en un once porque hay una plaza menos. Y como ya hemos dicho, el chollo y are que por relación calidad-precio puede funcionar, sobre todo teniendo en cuenta el calendario a corto plazo del Valencia. Vamos con el español. Oye, uno de los equipos que nos deja cosas positivas para irnos al parón. Y aquí es verdad que yo fui excesivamente pesimista, viendo que Pugado estaba afuera, viendo un poco el roster que quedaba. ¿Quién iba a marcar un gol en ese equipo? Pues ha demostrado que a nivel grupal, a nivel coral, tiene jugadores que pueden acercarse al gol, conseguirlo en este caso. Entonces el español se va con buenas sensaciones. Va justo de plantilla igualmente, no creo que esa lectura cambie, pero es un equipo que tiene claro a lo que juega. Y eso es un paso ganado que otros todavía están por encontrarse y por definir un estilo. El español sabe a lo que juega, sobre todo en casa, no es una visita agradable para nadie. El español puede plantar cara en su estadio a cualquiera. Y fuera de casa más o menos, también, aunque es un equipo que sí que fuera de casa le cuesta mucho asomar hacia el ataque. Pero es un equipo competente que, siempre sostenido por su portero, se acerca a competir en todos los partidos. Entonces sorprendió un Mallorca, que luego hablaremos, que fue lamentable y le ganó y bien ganado. Aprovechando, sobre todo, el gran estado de forma de un jugador, que hasta hace poco podía ser chollo. Ahora ya tiene una entidad suficiente como traerlo de compra. Y más con Pogado fuera. Yo creo que Jofra, gol y asistencia, candidato a MVP de esta jornada, o por ahí estará, de las mayores puntuaciones. Gran jornada para él. Y no es una cosa puntual, venía ya avisando. Aparte de que se había hecho con el puesto, ya había marcado contra el Villarreal previamente. Y era de los jugadores con más chispa ofensiva en el español. No todas las jornadas va a tener este nivel de acierto y de profundidad. Pero sí que es verdad que es un jugador que, por calidad-precio, ahora mismo va a volar. Porque ha llegado justo esta gran actuación previa a un parón. Y eso siempre hace que los fantasy, sobre todo donde estos jugadores crecen rápido, en dos semanas la revalorización va a ser importante. Entonces, con Jofre, ahí tenéis una oportunidad de mercado clarísima. Y que no tiene por qué quedarse en una anécdota. Creo que, sin ser tampoco un top de su posición, pero puede ser un jugador bastante competente que, jornada tras jornada, dependiendo del rival y de las características del partido del español, podemos alinear. Mantendría a Kumbuya. Jornada tras jornada es un jugador que estoy aquí temblando. Porque como tiene cuatro amarillas, pero es verdad que ha frenado esa sangría. Vio cuatro tarjetas en cuatro partidos y desde entonces se ha ido esquivando la quinta. Una vez no la ha visto, pues ya lo mantenemos. Que sigue sin convencerme la compra, porque sabe que en cualquier momento va a haber la quinta y eso lo hará perderse un partido. Pero obviamente, para el que ha tenido confianza en él, ahora le viene este premio que antes de un parón marca un gol, hace una puntuación brutal, encima sigue sin ver la tarjeta que le acarrearía sanción. Entonces es un jugador que hay que fichar. Hay que fichar y mantener. Fichar con cuidado y con cabeza, con pujas muy cercanas a la hora de mercado por ese factor del apercibimiento. Pero mantener a mi equipo sin duda, porque es un defensa que ya de por sí, desde que llegó, se asentó enseguida. Si encima también puede sumar el aspecto ofensivo, tiene esa amenaza en balón parado, pues me parece un central calidad-precio muy bueno. Vendría a Tejero, que también tuvo su momento de chollo y ya le ha dejado de participar. Y más que nada, porque en este nuevo sistema, el Español ahora ha jugado con 4-3-3. En el centro del campo están jugando Kral, que es ahora mismo intocable. Lozano se ha ganado un puesto y ahí hay otro medio centro que está entrando. Cada día entra uno. O Grajera, Aguado, es verdad que está apareciendo menos. Pero eso resta para jugadores de banda. Entonces Tejero, como lateral está Omarel y Lall, y salvo que vuelvan a cambiar de sistema o juegue de extremo, Tejero va a tener difícil aparecer. Entonces sería la única venta, porque el resto de jugadores del Español han tenido una buena jornada, que no sería necesario desprendernos de ninguno. Como chollo Cardona, por fin le vimos en una titularidad. Creo que es uno de los principales beneficiados por el tema de Pugado. Porque al final hace falta un jugador más dinámico, más ofensivo. Vélez y Chedira tienen pinta de ser cromo repetido. Cardona puede aportar otras cosas distintas y mezclar bien con cualquiera de los otros dos. Entonces puede ser un chollo bueno al parón. Viene de dar una asistencia, viene de sumar buenos puntitos. Vamos a aprovechar este impasse sin tampoco tener mucha fe en él para traerlo a nuestros equipos por lo que pueda pasar. Vamos con el Mallorca. Mala jornada del Mallorca contra Pronóstico. Es un equipo que tendrá que coger esa consistencia, esa regularidad de saber qué jornada tras jornada puede rendir bien. Creo yo más que es cuestión de un borrón. No creo que las sensaciones se vuelvan a repetir. Al final se juntaron varias cosas. El típico partido a las dos de la tarde, partido especial para Darder que podía salir para bien o para mal. Salió para mal. Se le vio superado por la pitada que le dieron, por volver a Barcelona donde fue capitán. Se nota que Darder es un jugador mentalmente con cierta fragilidad. Pero es que tampoco hay que culparle a él porque Daniel Rodríguez nada. Prober Navarro, nada. Hay que poner también en el haber del español el buen planteamiento. Pero es que defensivamente este Mallorca tampoco dio sensación de seguridad. Le faltaba Valgen, pero como bloque en jugadas de balón parado no hubo esa seguridad. El español en transiciones cuando robaba era muy rápido. Y aunque al final al menos tuvo esa valentía y esa osadía de recortar distancias y hasta el final pelear por el empate. Gracias también en parte a Raillo y a los cambios de Arrasate. Pero esto nos obliga a tomar decisiones. Era un equipo que en cuanto a revalorización Fantasy iba a la alza totalmente. Y ahora le ha venido este frenazo. ¿Cómo va a interpretar esto a los mercados? Pues ya os lo digo yo. No hace falta ser un lince. Va a haber congelamiento y en muchos de los casos caída. Sobre todo en los casos de Darder. Acaba de aparecer en los Fantasy Robert Navarro. Que podría empezar a ficharse como posible parche o posible chollo. Que yo os animo a que lo sigáis fichando al precio que ha salido. Pero con la vuelta de Asano. Con su última actuación. Ya no tengo tan claro el rol que va a tener. Al menos como titular indiscutible. Y con Dani Rodríguez. Es verdad que la inercia al alza estaba siendo mayor. Pero también una puntuación tan mala en un parón tan largo. También creo que Dani Rodríguez acabará siendo venta. Entonces es buen momento para vender jugadores del Mallorca. A la oferta al alza que os venga. Yo creo que es lo que hay que hacer. La compra puede ser Muriki. Ya debe estar después del parón. O si no estar cercanamente. Cuando digo compra. Me refiero a compra a valor de mercado. Intentar anticiparnos. Ser más listos que nuestros rivales. Es verdad que está muy bien. Larin volvió a dar una asistencia. Y encima lo premió a Rasate. No quitándolo. Quitó a los tres media puntas. Pero Larin lo mantuvo aún metiendo a Tom Prats. Entonces. Creo que Larin va a tener su chance de jugar. Pero sabemos que Larin y Muriki. Muriki de alguna manera también pueden convivir. Entonces creo que el Pirata. Después de todo lo que ha bajado de precio. Puede ser una buena compra. Para atrás el parón. Si está operativo. Aunque no sea la jornada inmediatamente posterior. Pero sí a corto plazo. Podemos fichar un delantero barato. Que en cuanto esté disponible. Puede empezar a subir. Entonces. Teniendo en cuenta. Que no hay nada más del Mallorca que rascar. Por el que la jornada ha sido mala. Me quedaría con Muriki. Rayo es otra posible compra. Obviamente. Pero es que Rayo salva la puntuación. Con el gol. Pero es que al final Rayo es esto. ¿Por qué Rayo se paga? ¿Por qué Rayo se paga más que otras defensas? ¿Por qué tiene esto? Porque Rayo está ahí. Cuando el Mallorca lo necesita. Sube y sube y sube y sube. Aparte que es un jugador que puntúa muy bien. En un equipo que quitando esta jornada. Defiende bien. Resta poco. Siempre es un buen positivo. Tiene. Pues esa posibilidad de que. Oye. Que te ha metido el gol de rebote con el culo. Da igual. Otro día te lo puede meter. Siempre está cerca Rayo de pillar algo. De una asistencia. Se suma a todo en ataque. Al final es un defensa. ¿Por qué se paga más por Rayo? Por cosas como la de esta semana. Por una semana que parece horrible para su equipo. Él individualmente te la salva. Entonces obviamente Rayo sigue siendo compra. Y sigue siendo mantenible en nuestros equipos. Porque va a seguir subiendo. Vendería Mojica. Es uno más de todos los que os he dicho. Haría una venta masiva del Mallorca. Pero vamos. Lo de Mojica. Clarísimo. Creo que hizo un negativo. Fue de los peores en defensa. De verdad que Mojica te da eso ofensivamente. Pero cuando la jornada la tiene mala. También sonroja mucho más. Porque le cuesta también mucho más sumar en positivo. Y además ahora se juntan un par de factores extra. Que si ya la venta la tenía clara. Siempre sabemos que Mojica después de parón de selecciones. Que se va con su selección. Es un jugador que suele rotar. Suele rotar más que otros. Entonces me parece una venta de manual. Y el posible chollo chiquiño. Que entró, revolucionó. Lo vi sacar balón parado. Y es un jugador que aunque creo que puede verse condenado a este rol de revulsivo. Eso en fantasy no nos hace que sea una pieza demasiado codiciada. Pero sí al precio que está. Si cuando sale rinde de esta forma. Quiero verle de titular. Es verdad que tengo ganas de ver a chiquiño de titular. A ver qué prestaciones ofrece. Pero como posible chollo del Mallorca es lo que salvaría. Vamos a hablar del Getafe. El Getafe no nos sorprende. El Getafe en casa. Una jornada sí que tendrá portería cero. Otra no. Pero siempre es un equipo que lleva sus partidos al mínimo detalle. Normalmente se maneja bien en estas situaciones. En estos partidos. Lo que pasa es que Osasuna también salió medio respondón. Aunque creo que al final Osasuna caza un punto en una genialidad de Budimir. Que luego hablaremos. Pero el Getafe yo me dejó buenas sensaciones. A nivel defensivo. A nivel ofensivo. Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones de este equipo también. Y a nivel individual. Continuismo. Porque vimos el mismo once. Y hay un jugador que quiero poner el foco. Es Berrocal. Es Berrocal. Si veis las puntuaciones. Si analizáis las puntuaciones. Estadísticamente este jugador fue una brutalidad. Es verdad que Osasuna al final es un equipo que plantea muchos centros. Eso favorece a que Berrocal sume estadísticamente. Pero lo vi imperial en cuanto a los despejes. En cuanto a posicionamiento de área. Si es verdad que luego fue sustituido. En algún partido podemos llevarnos algún susto. Porque final es último en llegar. Pero yo creo que este jugador se va a afianzar. Por mucho que esté Aberdeen. Al final Bordalac cuando los rivales no sean en partidos de casa. Donde deba proponer a Aberdeen. Lo va a poner de pivote defensivo. Se cargará un Arambarri de turno. O al que pille. Y al final seguirá blindándose. ¿Por qué tengo a Berrocal en compra y a Yené en venta? A ver. Si comparáis las dos puntuaciones. Obviamente. Uno está en la alza y otro está en la baja. Pero es que hay cosas que favorecen a Berrocal. Y cosas que están perjudicando a Yené. A Yené sobre todo la posición. Si Yené tiene que jugar en el lateral. Esos son menos despejes. Esos son menos recuperaciones. Y esos son más pérdidas. Eso es estar más expuesto a ver tarjetas amarillas. Como el otro día. Ya que te cambien pronto. Entonces por ahí Yené resta. Y luego Berrocal suma. Porque con Yené en el lateral. Berrocal tiene posibilidad de jugar de central. Si en algún momento Bordalac muta a defensa de tres. Berrocal es el libero por decirlo así. Que siempre es el que más hoja estadística acumula. Yo soy un jugador que en este parón iría a saco a por él. Es uno de los que priorizaría. Sigue siendo chollo. Pero es un chollo que directamente me lo salto. A la columna de compras. Mantendría a Alex Sola. Que es uno que cada chuleta lo voy trayendo. En uno en venta. En otro en mantener. Es un jugador que viene y va. Ahora parece que el que ha perdido el sitio es Juan Iglesias. Pero claro. Esto también puede ir variando. Entonces de momento mantengo a Alex Sola. Tengo una asistencia. Le anularon un gol. Lo vi con ajetreo. Como es él. Es verdad que depende mucho del partido. Depende mucho del momento. Puede ser jornadas que sume. Hay jornadas que resta. Es un jugador un poco irregular. No es para que sea uno de tus fijos. Pero sí que es un jugador que podemos guiarnos en base a su rendimiento reciente. Y su rendimiento reciente ha sido bueno. Entonces esta semana tocaría traerle una nueva columna positiva. La venta por lo que he explicado antes sería Gené. Porque es un defensa que Galidad-Precio ahora mismo me empieza a no rentar. Aunque juegue en el Getafe. Porque tiene una posición que le penaliza. Y chollo. Gildirim. Es verdad que con las competencias de Álvaro. La competencia de Mayoral. Pues habrá días que pase lo que ha pasado. Que tenga 45 minutos. Y si no los aprovecha. Puntúa discreto. Y habrá días que se coma suplencias. Eso es así. A mí como delantero me parece el típico luchador. Se lo deja todo en el campo. Es verdad que también es muy protestón. Suele ver tarjetas. Pero creo que puede ser delantero de área. Sobre todo en los partidos de casa. Además creo que Bordalán le gusta. Es el típico delantero que Bordalán le saca a partido. Pero claro. Si no hace sistema de dos delanteros. Que no lo descarto. Mayoral se acabará haciendo con el puesto. Entonces es un chollo ocasional. Un chollo que viene de marcar un gol. Un chollo que seguirá teniendo cierto protagonismo. Pero no es un chollo para que en una delantera nuestra. Yo cada viernes de inicio de jornada. Diga. Mete a Gildirim. Simplemente es un delantero de auxilio. Para jornadas en las que nos ha pasado algo. Como miran nuestros delanteros. Tenemos este a mano. Vamos a meterle a ver si cumple. Y Osasuna. Pues obviamente vivimos un partido muy distinto. Como era de prever al del Barça. Pues sin tanto lucimiento. Un partido de mucho duelo. De mucho juego aéreo. Ahí Budimir destacó. Pero curiosamente el gol de Budimir no fue de juego aéreo. El gol de Budimir fue de delantero. De fabricarse jugadas. De borde del área. Definición. Y de estos goles quedan puntos. Budimir está volviendo a ser el delantero de la temporada pasada. Que se atribuyó mucho. Y lo tendrá obviamente el mérito. Arrasate la mejora de Budimir. Pero al final también hay que atribuirse al propio Budimir. Que es muy buen delantero. Que sabe rendir contra un Barça. O contra un Getafe. Que sabe marcar de cabeza goles de delantero. Kieler de área. Pero también sabe fabricarse pico de área. Sus opciones. Y tener cierta calidad en las definiciones. Entonces es un jugador. Que viniendo de la racha. Si veis la racha reciente. De goles de rendimiento de Budimir. Es brutal. Entonces es uno de los delanteros a fichar en este parón. Sin ningún tipo de duda. Y podemos sobrepagar por Budimir. Mantendría a Brian Zaragoza. No lo ha partido para él. Pero bueno. Se las apañó para dar una asistencia. Es verdad que la asistencia es la típica que la puedo dar yo. Pero oye. Que suma igualmente. Entonces. Como al final es la pareja. La pareja va a ser Brian Budimir. Con Brian pues os sigo diciendo lo mismo que la jornada pasada. Que viene de buena jornada. Pues seguimos manteniendo. Cuando le venga el bache. Pues vendemos. Que tenéis que. Que se os aclava cláusula. No sobreprotegáis a este tipo. A este perfil de jugador. Lo vendéis y punto. Cuando no se pueda sacar más rédito a su subida. Se vende y punto. Ahora si lo podéis comprar. Lo compráis. Pero sin volveros locos. Porque jugador irregular. La venta sería Ibáñez. Yo creo que al final. Jugó por meritocracia. Porque Moncayela todavía no estaba del todo bien. Pero es verdad que la reacción de Osasuna vino cuando él se fue del campo. Entonces creo que ya cumplido. Y ahora volveremos al plan A. Al plan inicial con Moncayola. Choyo. Por poner algo. Por no repetir siempre con Torró. Rubén Peña. Que no es porque quiera que se va a ganar un puesto. Pero creo que es el que está más cercano a ganárselo. Creo que es el que está más cercano a cuando pase algo. Entrar. Porque cuando entra. Aporta cositas. Entonces. No pasa nada por tenerlo ahí en nuestro fondo de armario. Por si en algún momento podemos tirar de él. Bueno y aquí estamos ya. Hemos superado el ocuador de esta primera parte de la chuleta. Es una chuleta yo creo. Más importante que nunca. Porque al final viene previa parón de selecciones. Entonces a la hora de tomar decisiones. Ahora es momento de reestructurar nuestra economía. Ahora es momento de oye. ¿Nos está yendo bien? Pues vamos a seguir en esta misma línea. Siguiendo tomando buenas decisiones. Y el dinero que hemos hecho. Vamos a aprovechar para que se note. Y para todavía engrosar más nuestro presupuesto. Que nos ha ido mal. Ahora es momento de resetear. Ahora tenemos la oportunidad de dos semanas por delante para planificar. Y con todo en la cabeza. El calendario. El rendimiento de nuestros jugadores. Las revalorizaciones. Analizamos los mercados. Y tomamos decisiones. Y esta chuleta viene bien para eso. Para tomar decisiones con los jugadores que nos han rendido mejor o peor. Entonces. Si queréis consumir los 20 equipos. Os lanzo el reto. Sabéis que jornadas atrás funcionamos así. Primera parte de la chuleta abierta para todos. Y segunda parte de la chuleta cerrada o adelantada para miembros. Y la abrimos cuando este vídeo llega a un determinado número de me gustas. Es verdad que esta semana la estructura ha sido un poquito jodida. Entre comillas. Porque los primeros equipos son un poco morralla. Le gané Valencia, Español, Mallorca, Getafe, Osasuna, Valladolid, Rayo, Las Palmas, Celta. Que cositas interesantes siempre hay. Pero es verdad. Que los bicharracos vienen en la segunda parte. Hablar del Barça. Hablar del Madrid. Hablar del Atlético de Madrid. De la Real Sociedad. Del Derbi Sevillano. Del Girona. Del Atleti Club. Hay que hablar de muchos jugadores. Que hacemos con ellos en el parón. Entonces. La segunda parte de la chuleta. Si todas las semanas viene bien para completar esta panorámica. Habrá mucho más. Así que. La semana pasada conseguisteis 600 likes. En 20 horas. En menos de un día. Conseguisteis el reto de 600 likes. El vídeo de la chuleta de la semana pasada. La jornada 8. Prácticamente alcanzó los 700. Entonces. Vamos a ir a por todas. No voy a poner 1000. Porque me parecería ser un poquito injusto y abusador. Pero es 800. 800 es el número de likes que necesita este vídeo. Esta primera parte de la chuleta. Para desbloquear la segunda parte. Que no queréis esperar. Que lo entendería. Tenéis la opción por 3 euros. De hacer un 2x1. Por un lado. Ayudáis a este humilde canal. A seguir creciendo y creando contenido fantasy. Que lo agradezco mucho. La verdad. El apoyo que estáis dando. El haber superado los 50 miembros. Y por solo 3 euros. Pues podéis disponer de estos vídeos adelantados. O exclusivos. Y de muchas otras ventajas. Como por ejemplo. Participar en concursos. Que tenemos uno vigente. Y repasaremos durante los próximos días. Pero si no. Pues podéis aportar con vuestro like. O con vuestra crítica constructiva. Con lo que queráis. Siempre se agradece cualquier tipo de apoyo. Pero dando un like. Pues podéis. También vosotros. Optar a desbloquear este vídeo. No me enrollo más. Ya sabéis. 800 likes. Es el reto. Y ahora seguimos. Con esta primera parte. De la chuleta. El Valladolid. Pues otra jornada más. Otro quiero y no puedo. Se adelanta en el marcador. Pero se deja remontar. No acabo de sumar tampoco en casa. La verdad que eran dos partidos. Para pescar algo. Contra Mallorca y Rayo. Que sí. Que serán buenos equipos. Pero al menos. Estás obligado. Si quieres salvarte. Contra Mallorca y Rayo en casa. Tienes que sacar algo. Porque ahora todavía. Se va a endurecer más el calendario. Tendrás que hacer. Visitas. A campos complicados. Y va a ser muy difícil sumar. Al final este equipo va justito. Y encima tiene el handicap. De que Raúl Moro. Que es su mejor jugador. Y además se ve. La incidencia que tiene Raúl Moro. Nada más entrar en su posición. Donde se maximizan sus cualidades. Que es el extremo izquierda. Pues es que es el único. Que te puede generar. Solo con su mera presencia. Al final tiene de borde. Y lo que hace. Es que atrae el foco hacia él. Para dejar libre a otros jugadores. Como a Mallorca en este caso. Que marcó el primer gol. Es un equipo que yo seguiría. La verdad que comprando lo justito. Pero sí que podemos. Pues aprovechar ese combo. Ese gol. Esa asistencia de Moro. Y ese gol de a Mallorca. Para comprar a Mallorca. Que ya se ha ocupado de lesión. Sí que verá que era de los más fijos. Y más rentables. En cuanto a rendimiento. Antes de esa pausa. Por problemas físicos. Y a Raúl Moro lo seguiría manteniendo. Porque este jugador. Pues nunca viene de más. Es verdad que le habíamos dado un toque de atención. En la última semana. Porque era un buen partido para él. Y no había cumplido. Pero es que es un jugador. Que con ese asterisco. Y es un asterisco grande. De que físicamente va justito. Y en cualquier jornada. Nos puede dar problemas. O suplencias inesperadas. Pero como luego. También como revulsivo. Funciona muy bien. Tampoco hay urgencia. Por dejarlo ir de nuestros equipos. Y obviamente. Ser el jugador determinante. De este Valladolid. Vendería a Lucas Rosa. Primer jugador sancionado. Por acumulación de amonestaciones. De la liga. Y ahora tiene un problema el Valladolid. A ver quién va a jugar en esa posición. Debe ser Raúl Chasco. Por suerte. En el otro lateral. Luis Pérez. Su lesión. Es mucho menos de lo que parecía en un principio. Y pudo jugar. Entonces. Tendrá que sufrir. Sin Lucas Rosa. Una jornada. Pero bueno. Al menos después de eso. Se limpiará de tarjetas. Viniendo justo antes de parón. Yo creo que es vendible. Y el chollo. Por deciros algo. Mario Martín. Porque fue titular. Se jugó los 90 minutos. Yo creo que este jugador. Va a ser necesario. Que puntuando. No va a ser tampoco. Nada del otro mundo. Pero a nivel de chollo. Pues siempre nos va a valer. Siempre nos va a resultar de utilidad. Y puede tener algunas jornadas. En las que nos salve de algún apaño. Vamos a hablar del Rayo. Un Rayo. Que bueno. Tiene mérito. Empezar perdiendo. Y saber reaccionar. Saber imponerse. Íñigo Pérez. La verdad que puso el once. Que más o menos habíamos adelantado. Solo que se cargó Álvaro García. Y puso en barba. Lo que tiene ahora. Es mucha más variedad. En varias posiciones. Está variando bastante. Sí que es verdad. Que aquí vimos a los Isi. A los De Frutos. El doble pibote de toda la vida. A Valentín Unai López. Y arriba a Camello. Y es verdad. Que aunque fue un partido igualado. Y empezó perdiendo. Al final lo saca bien. Gracias a De Frutos. De Frutos es un jugador. Que ha dado un paso adelante. Es lo que se le pedía. Cuando se le fichó. Se le pedía que fuera más determinante. Y lo está siendo esta temporada. No se puede negar. No va a hacer que sea un jugador que vuele. En estas dos semanas. Pero es que ya venía avisando antes. La titularidad la tenía garantizada. Era el mejor de largo en esa posición. Como extremo derecho. Se estaba haciendo súper necesario. Tener un perfil como él. Y además sabemos que en un equipo. Que si algo le falta es gol. Pues De Frutos tiene gol. Tiene gol. Para ser un jugador de segunda línea. Tiene gol. Y lo demostró. Dos buenas definiciones. Siempre sabe estar en el sitio. Sabe desmarcarse. Es vertical. Es rápido. No se pone nervioso. Cuando tiene que definir delante del portero. Es la compra que debemos hacer. De Frutos. Mantendría a Isi Palazón. Es otro jugador como Brian Zaragoza. Lo vamos manteniendo según la jornada. En esta ha sido titular. Y a una de existencia. Lo podemos mantener. Comprar. Es que tampoco. Porque es que la semana que viene. Se puede ir al banquillo. Al final. Tengo a Isi en mantener. Y a James en vender. Porque uno ha sido titular. Y otro ha sido suplente. Otra jornada puede ser al revés. Lo que pasa es que creo que justo después del parón. Lo normal es que se mantenga. Porque James ya sabemos que se va a ir con Colombia. Eso es más desgaste. Eso es no entrenar estas dos semanas. Isi sí que va a estar en Vallecas entrenando. Entonces creo que Isi tiene más probabilidades de seguir jugando. Y James para mí ya es venta. Es un poco como el caso de Haller. En el anterior plan de selecciones. En los jugadores que había dudas. Oye. ¿Cómo se van a integrar? Pues mal. La respuesta ha sido mal. Les ha costado mucho. Y todavía no tienen un rol. Haller tiene el rol. Pero no tiene el rendimiento. Y James es que ni siquiera todavía. Se puede decir que sea un titular. Con derecho propio. Entonces. Y ahora yéndose con Colombia. Y luego viniendo. Le va a costar de nuevo. Yo creo que llega el momento de vender a James. Salvo que alguno hiciera alguna locura en su momento. Cosa que desaconsejamos. Pero si aún así le hicisteis. Que puede llegar a su momento más adelante. Pues seguramente llegue. Pero yo al menos no lo voy a esperar más. Con un parón ahora a la vuelta de la esquina. Y el posible Choyo Bayou. No sé muy bien si Chavarría volverá o no. Pero es un jugador que se esté integrando. En la tele izquierda. Un equipo que aunque no hizo portería a cero. Pero más o menos defiende bien. Como no hay mucho más. Pues el que os rescato esta semana. Es Iván Bayou. Vamos con las palmas. No sé si se tomará alguna medida drástica. La verdad es que no pinta bien el tema. Es una pena porque me parece que es un equipo que tiene buenas cosas. Buenos mimbres. Pero es verdad que cuando se mete en esta dinámica. Además lo suma. O sea como acabó la temporada pasada. Pues llevamos ya. Yo diría una vuelta entera que las palmas. No sé cuántos partidos habrá ganado. Pero muy pocos. Entonces es un jugador que le cuesta mucho por unas cosas o por otras. Defensivamente siempre sigue concediendo. La primera parte fue de un equipo muy timorato. Que concedió mucho al Celta. Al Celta si le dejas tocar es un equipo que tiene mucha calidad. Te circula el balón de un lado a otro. Mingueza tenía el tiempo de sobra para levantar la cabeza. Para centrar. Te amagó ya en un gol que anularon por milímetros. Y luego en el segundo. Pues obviamente la volvió a poner a Borja Iglesias. Que es que está de dulce también Borja Iglesias. Luego hablaremos. Pero en cuanto a las palmas en clave negativa. Pues me parece que es un equipo que se ha metido ya en esa dinámica peligrosa. Y le va a costar salir. Porque si no cierra el lado defensivo siempre va a encajar. Y si arriba no puede ni contra nueve. Que creo que tiene buenas cosas ofensivas en este equipo. Pero es que es difícil. Cuando te metes en dinámica peligrosa es difícil. Me gustó Esugo. Si veis su puntuación. Por ejemplo en la Liga Fantasy es brutal. Lo que hace este jugador. Lo que recorre. Va a ser inamovible. Entonces quizá a lo mejor llega el momento de plantearse si ha pasado de parche a chollo. Yo estaría ahí en esa idea. Y creo que es una compra. Básicamente porque es de lo poco salvable de las palmas. Tras una jornada tan calamitosa. En la que contra nueve no has podido ni puntuar. Y sigue escolista. Mantendría con asterisco a Moleiro. Porque realmente me guiaría por su revalorización. No sé. Moleiro es un jugador que venía bien. Pero es un jugador que ha tenido una jornada. Digamos que de puntuación intermedia. Ni fun ni fa. Y que no sé si el mercado va a estancar a Moleiro. Le va a permitir subir poco. O lo va a ir a la baja. Entonces lo mantendría y estudiaría un poco la inercia de mercado. Porque creo que va a ser un jugador que siempre va a ser útil. Que calidad-precio tampoco sigue siendo mala opción. Pero que no sé muy bien cómo se va a comportar el mercado con él. Entonces lo dejo un poquito en barbecho. Y tampoco quiero sentenciarlo. Vendería a Kirian. Fue una de las malas noticias. Es verdad que se le echó de menos. Kirian es importante. No sé muy bien lo que tiene cuando grabo el vídeo. Pero al final es una baja. Se une al rosco que hizo. A que viene un parón. Yo creo que es sacrificable. Y el chollo sería tan Janusha. Que no puntuó muy allá. Pero bueno. Todo el balón parado. No le vino bien. Yo creo el hecho de que al final el Celta se encerrara tanto. Pues Janusha se le cerraron los espacios también. Eso le hizo perder más balones de la cuenta y demás. Pero ya veremos si sigue o no Carrión. Si viene otro y confía en él. Pero en principio Janusha para mí es uno de los chollos del parón. Es uno de los chollos que yo sobrepagaría. Y que creo que puede ser interesante de aquí a medio plazo. Y no creo que nadie por mucho Sandro que vuelva le quite el sitio. Si vuelve Sandro. El que vería amenazado su puesto. Sería Macburni. Que tampoco es que esté haciendo nada por permanecer entre los titulares. Y el Celta por la nota positiva. Es verdad que al final esas dos expulsiones lo empañan todo. Y las Moriba y Yago Aspas no podrán estar contra el Madrid. Y son bajas sensibles. Bueno, obviamente la de Yago Aspas. Giraldez hizo otra vez alguna de las suyas. Te metió un manquillo inesperado por ahí. Te metió a Beltrán y Moriba. Cuando parecía que podían entrar Sotelo y Damián. Realmente no hay ningún tipo de lógica para intentar adivinar el centro del campo. El doble pivote del Celta. Para mí son venta todos. Todos porque es que no sé quién va a jugar en ninguna jornada. Es una posición. Dos jugadores de los que yo huiría. Quienes jueguen allí. Compraría a Borja Iglesias. Aquí es sencillo. Al final es un delantero que está respondiendo. Con goles. Jornada tras jornada. Y pues chapó. Chapó Borja Iglesias porque teníamos dudas de si iba a dar la cara. Y la está dando y con creces. Un equipo que además le sabe encontrar. Ya sea con balones interiores. Ya sea desde banda. El desmarque que hace. En dos jugadas prácticamente calcadas. Una acaba en gol anulado. Otra acaba en gol. Luego con la suavidad con la que define. La calidad. Al final eso lo tiene. Y en cuanto a cifras. Pues ya es un delantero competente. Entonces es compra. Yo siempre duro un poquito. Porque Borja Iglesias. Realmente me dejaba dudas. Porque es el típico que sin gol le cuesta. Pero es que le veo muy bien. Le veo muy en tonal. Le veo muy bien de confianza. Y sabéis que Borja Iglesias también el coco le marca mucho. Entonces creo que ahora está bien. Está despejado. Y eso le ayuda a rendir. Mantendría a Guaita. Ha costado. Ha costado. Y es un portero en el que he tenido fe. Ha costado. Porque al final el Celta le cuesta mucho la portería cero. Pero Guaita ha demostrado que es buen portero. Que es buen portero para un equipo como el Celta. Lo que me gusta de Guaita en temporadas pasadas. Es que es buen puntuador. Aunque su equipo encaje. Ya en la jornada que pillas que no encaja. Ya es brutal. Pues Guaita se la ha sacado esta jornada 9. Y me parece que lo podemos seguir manteniendo. Sin la fe de que va ahora a encadenar porterías a cero seguidas. Pero es un portero que siempre va a tener mucha actividad. Y es un portero de estos que gana puntos. Y esta jornada ha ganado puntos para su equipo. No estaba bien. Eso es verdad. Pero creo que por calidad-precio. Y eso es lo que a mí siempre me ha llevado a apostar por Guaita. Por calidad-precio. Es uno de los porteros que en este pano sigue siendo muy buena opción. La venta ya o Aspas. Que también estas cosas pasan en Fantasy. Si te pillan otra jornada que tienes a lo mejor... Aspas ha rotado hace poco y no lo ha afectado. Pero es que ahora te pilla la expulsión junto a usted desde el parón. Entonces el negativo más el cero que te vas a comer en la jornada 10. Aspas no le vamos a ver rindiendo hasta dentro de cuatro semanas. Venta Fantasy. Va a bajar una locura. Aspas va a bajar una locura. Cuando empiece a volver va a ser un fichaje a hacer brutal. Pero ahora mismo en otra coyuntura os diría... Bueno, vamos a tener cierta paciencia. Pero es que ahora mismo ni aunque me justifiquéis que el blindaje y no blindaje... Hace venta de manual. Vamos, es que no se me ocurre otro más vendible en esta chuleta. Y como he hecho yo Manquillo. Que seguirá obviamente como el doble pivote rotando. Un día te aparecerá Javi. Otro te aparecerá Manquillo. Pero como ha rendido bien. Su equipo con portería cero. Me parece un jugador que puede comportarse bien en las jornadas que aparezca. Lo que pasa es que no sabremos cuándo es. Por tenerlo. Y a ver qué pueda pasar en el Celta. Es de los pocos que os puedo decir. Y bueno, vamos a la segunda parte de la chuleta. Que todavía hay que hablar mucho. Hay que hablar de ese Madrid Villarreal. Que nos dejó cositas y que cositas. Y algunos dramas. Del Girona Athletic Club. De Alavés y Barça. Del Derbi Sevillano. Y de ese Real Sociedad Athletico Madrid que cerró la jornada. Para aprovechar este panor al máximo. Pues os animo ya. Si sois miembros. Ya tenéis disponible esta segunda parte de la chuleta. A por ella. No os dejéis nada. No os quedéis con hambre. Porque se vienen dos semanas sin fútbol. Y es bueno planificar cuanto antes. Si no sois miembros. Y no tenéis la intención de serlo. Que es totalmente respetable. 800 likes. Es el reto que os lanzo. Cuando este vídeo. El que acabéis de ver. Llegue a 800 likes. Se desblocará la segunda parte. Y podéis ver la chuleta completa. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y aunque no haya jornadas. Aunque tengamos parón. Vamos a seguir creando contenido aquí. Prácticamente a diario. En el Donkey Time. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.